Que la vida se nota, vive en alegría Vamos a vivir la vida, que la vida se nota Vamos a gozar la vida, que la vida se nos va Vamos a gozar la vida, que la vida se nos acaba Acabar con uno, sin decirnos nada Acabar con uno, sin decirnos nada Vamos a vivir la vida, que la vida se nos acaba Vamos a gozar la vida, que la vida se nos va Vamos a gozar la vida, que la vida se nos va, acabar con uno sin decir no nada, por eso Vamos a vivir la vida, que la vida se nos va, vamos a gozar la vida, que la vida se nos va Y vamos a vivir, vamos a gozar, vamos a bailar, vamos a vivir, vamos a gozar, vamos a bailar. Y vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar. A gozar y a vivir, del mundo pasará bien. Y a gozar y a vivir, del mundo pasará bien. Vive la alegría. Vive la alegría. Vive la alegría. Vamos a vivir la vida, que la vida se nos acaba. Vamos a gozar la vida, que la vida se nos va. ¡Hoy! ¡Juntos los días! ¡Sinvió la iglesia! Tus besos son los que me dan alegría Tus besos son los que me dan el placer Tus besos son son como caramelo Me hacen llegar al cielo, me hacen hablar con Dios Tus besos son toda mi vida Tus besos son mi mundo entero Tus besos son son como caramelo Me hacen llegar al cielo, me hacen hablar con Dios Tus besos son los que me dan el placer Tus besos son los que me dan el placer Me enamoré, me enamoré de una rosa blanca Me enamoré, me enamoré por primera vez Me enamoré de una rosa blanca Me enamoré de una rosa blanca Me enamoré de una rosa blanca Me enamoré de esa rosa blanca Me enamoré, sé que me enamoré Yo me enamoré de una rosa blanca Yo me enamoré de una rosa blanca Yo me enamoré de una rosa blanca Yo me enamoré, yo me enamoré de una rosa blanca Yo me enamoré de una rosa blanca Yo me enamoré de una rosa blanca ¡Vamos! Yo lloro porque tengo un sentimiento, una tristeza en mi corazón Un sufrimiento que me parte el alma, porque no está, ella no está Y no me importa que me oigan las penas, y que me importa que oigan mi dolor Yo estoy sufriendo porque tú te fuiste mami, y solo estoy, solito estoy Ay, ¿cuándo llegará? ¿por qué tardará? Mira que sufriendo estoy Y siempre me amará, no me olvidará Ay, eso es lo que espero yo, pero con solo hierro, mami Ay, eso es lo que espero yo, pero con solo hierro, mami ¿Cuándo llegará? ¿por qué tardará? Ay, mira que sufriendo estoy Y siempre me amará, no me olvidará Ay, eso es lo que espero yo, bonito hierro No creo que eres tú que estás ahí, y aunque me mira, aún no lo creo De la última vez que nos besamos, sin una palabra, así nos dejamos Por eso me extraña verte ahora, no sé con qué intención tú apareciste Debes tener cuidado al acercarse, que no despierte lo que creías dormido Yo lo que buscas es el amor, es caricia nada más Sé que buscas el placer, en tu cara se te ve Lo que tú buscas es el amor, es lascivia y nada más Y en eso el sentimiento es importante Yo sé lo que vienes a buscar, quiere que yo te vuelva a amar Duércete de que tú buscas el placer, lo que tú buscas es el sabor Es lascivia y nada más, en eso el sentimiento es importante No soy un hombre de una noche, que olvidas después ¡Gracias! 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 De la última vez que nos besamos Sin una palabra así nos dejamos Por eso me extraña verte ahora No sé con qué intención tú apareciste No creo en tener cuidado al acercarte Que no despierte lo que creías dormido No sé lo que vienes a buscar Quienes que yo te vuelva a amar En tu cara se ve que tú buscas el placer Lo que tú sientes es el sabor Es lascivia y nada más Y en eso el sentimiento es importante Lo que tú quieres no es sabor Es caricia nada más Tu cara se ve que tú buscas el placer Lo que tú sientes no es amor Es lascivia y nada más Y en eso el sentimiento es importante No soy un hombre de una noche Que olvidas después Oh, 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 yeah No soy un hombre de una noche Que olvidas después No soy un hombre de una noche No soy un hombre de una noche El programa que llegó para quedarse Vamos a vivir la vida Vive la alegría Que la vida se lo acaba Vive la alegría Vamos a vivir la alegría Que la vida se lo acaba Vamos a gozar la vida Que la vida se nos va Vamos a gozar la vida Que la vida se nos va Vamos a gozar la vida Que la vida se nos acaba Acaba con uno Sin decir no nada Acaba con uno Sin decir no nada Por eso Vamos a vivir la vida Que la vida se nos acaba Vamos a gozar la vida Que la vida se nos va Vamos a gozar la vida Que la vida se nos acaba Que la vida se nos acaba Acaba con uno Sin decir no nada Acaba con uno Sin decir no nada Acaba con uno Y por eso otra vez Vamos a vivir la vida Vamos a vivir la vida Que la vida se nos acaba Vamos a gozar la vida Que la vida se nos va Y Vamos a bailar Vamos a vivir Vamos a vivir Vamos a gozar Vamos a bailar Vamos a pelear Como hielo y sin violencia, hombre Y a gozar y a vivir, todo el mundo pasa en la vida Y a gozar y a vivir, todo el mundo pasa en la vida Y a gozar y a vivir, todo el mundo pasa en la vida Como hielo Vive la alegría Y a gozar y a vivir, todo el mundo pasa en la vida Y a gozar y a vivir, todo el mundo pasa en la vida Y a gozar y a vivir, todo el mundo pasa en la vida Y a gozar y a vivir, todo el mundo pasa en la vida Vive la alegría Vamos a vivir la vida, que la vida se nos acaba, vamos a gozar la vida, que la vida se nos va. Vamos a vivir la alegría.